Hola a todas, mi nombre es Palmidia, pero me encuentran en todos lados como headsable. Soy front-end developer, matemática cinéfila, apasionada por el aprendizaje continuo, el psicoanálisis y la comedia. El día que me animé a enviar esta propuesta para la charla, pensé en cómo explicarles cómo contar una historia, memorable. Y en esa conclusión de cómo explicárselos, encontré esta respuesta. No se trata de ir anotando en una lista cada logro que has tenido en tu trabajo o en tu escuela. No se trata de ir comparando esa lista con la de los demás. O tampoco se trata de evaluar nuestras metas cumplidas y hacer un promedio de este valor porque siempre será subjetivo. Digamos que yo quiero evaluar el logro de haber arreglado un bug muy complejo en 2 horas y le doy un valor en una escala de 0 a 100, de 87. Pero mi lead le da un valor de 60 puntos porque, pues, quizás él piensa que debí resolverlo más rápido o que debí resolverlo de diferente manera o cualquier otra cosa. Tampoco se trata de que de todo el tiempo hablar de ti y lo bien que haces todo solo buscando aprobación o aplausos de los demás. No se trata de hacer las cosas y cumplir las metas y no decirle nada a nadie y esperar que solo los hechos basten y que la gente valore y reconozca tu trabajo y tus esfuerzos así, meramente por haberlo hecho o por haber estado ahí. No se trata de esperar que, por ejemplo, tu jefe recuerde todo lo bueno que has hecho y los avances que has tenido solo porque estás ahí. Y esperar que tenga una memoria increíble y que a la hora de que le pregunten si mereces una mejor posición o un aumento de salario, él saque esta listita de éxitos que has tenido y que, pues, de ahí saque conclusión de que sí mereces ese aumento o esa nueva posición. Pero, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hablar más de ti, de contar tu historia, pero de esas historias que realmente causan impacto, historias memorables. Y para esto existe una teoría por ahí de las capas del cerebro y cómo reaccionan a ciertos estímulos y cómo uno puede formar una historia poderosa. Y eso es lo que les he venido a compartir el día de hoy. Para que ustedes puedan crear su historia a través de esta teoría. La primer capa del cerebro que está en esta teoría es la del reptiliano, el cerebro que decide que se encarga de las funciones primarias, es decir, las funciones de supervivencia, como respirar o moverte, ¿no? Todas esas cosas que simplemente las hacemos por estar vivos. La segunda capa es el límbico, que es el cerebro que siente, que maneja las emociones. Cuando estás triste, enojado, contento, ahí es donde se guardan esas y también se regulan. Y la tercera capa es el neocórtex, que es el cerebro que piensa y se encarga de las funciones racionales, como aprender, como cosas ya más complejas que ya tenemos los humanos en esta época, ¿no? Que ya no son funciones primarias nada más de supervivencia, sino que ya son cosas más complejas. Y si tú llegas a crear y contar tu historia que tenga estas 3 partes, vas a poder generar una historia que cause impacto y sea memorable y te tomen en cuenta para este tipo de aumentos o de nuevas posiciones. Entonces, los 3 tips principales que tengo para ustedes es, cuenta qué ha pasado en tu vida con acciones concretas. Habla sobre los pasos que has tenido, los cambios que has experimentado, incluso las horas que has trabajado, pero que sean hechos concretos. Pero aunado a eso, también cuenta cómo es que te sentías en ese momento al tomar cada decisión, al estar trabajando esas horas y también qué sentiste después de haberlo hecho. Y cuenta el resultado también de todas esas acciones y todas esas emociones, qué es lo que ahora aprendiste y ahora tienes después de todos esos cambios. Y con esto vas a poder crear una historia memorable y que sea valorada por los demás. Y, pues, eso sería todo de mi parte. Simplemente quiero agradecer a Dev Day for Women por haberme dado esta oportunidad de hablar más de mí y compartirlo con ustedes. Muchas gracias.